Bienvenidos a Pantes del Freestyle, una vez más, aquí en mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo Y en el día de hoy vamos a ver la final nacional de Miral One Rap en Navarra, 2023 Vamos a ver varias batallas, estuvo por ahí Mister Ego, estuvo Ale, estuvo Under 2K, estuvo El Piro, estuvo El Cabrón Estuvo varias peñitas por ahí, así que vamos con el batallón de locos Que a priori se supone que es, al menos lo pone en el título, que es Mister Ego vs Rodrius 7-6 7-6 no, 7-S, perdón, aquí de dentro vídeo, ahora para allá Yo entro impulsado por el ayuntamiento de Tumelda 3, 2, 1, tiempo ¿Qué va a ser cuenca? Y clavo 10, y yo me toca Rodrius y sale mi internet No tiene cejas, tiene las gaviotas del Pepe ¡Pero te dejo partido popularmente! Un poco más y acaban como tus dientes Te doy un consejo, Mister, la cocaína es mala Si no, díselo a tu yaya La cruz del pecho y la yaya llevan la espalda En todo ello he visto la batalla, primo Tú no hables de Jesús, que el tercero resucitó Oye, no hables de Jesucristo Treinta años por la vida, y jamás lo he visto Oye, escúchame, joder, yo sueldo la metralla M, repusco, Ego, ahora te calla Y no hables de la yaya, ni de las rayas Si son del tamaño de tus cejas, pierdo esta batalla Voy a follarme a tu clica Ya puede pasar tres días Que el que habla de más no resucita Palomas blancas, fuera por el cielo Con un tiro entre las tripas La paz, entre ellas, está escondida Está escondida, haciendo la guerra Es como tengo mi vida Y no pasa nada, no tengo alternativa Me dieron diez litros de sangre y lo utilicé de bebida Oye, que ya te tengo eficacia El mister ego viene y es Juan Persi Por el área Has visto desde aquí hasta Francia La que te hace las cejas que te cobra Diez pobos por hectárea ¡Eres más pesado que el puto coche de Swimaker! ¡Tus cejas también abarcan el parque! De momento el batallón de locos No sé dónde está Eres tajo malo y famosillo por cierto Si el dinero lo diese el talento estaría muerto Yo no sé si se vota, eh Si se vota evidentemente es de mister Pero... O sea, ahora me refiero Pero la batea Segunda ronda parece A ver si viene ahora Siguiendo en la trinchera sin miedo a dispararte Alguien tenía que hacerlo, compadre ¿Te gusta la guerra? A mí el arte Era matar o matarme Era matar o matarte Favorecerte por saber el arte No pasa nada, primo El enemigo de Mami se nos ha vuelto agresivo No te vuelvo agresivo Llevo agresivo desde que él no está vivo La vida me cabrea Yo no pago contigo No pagas conmigo El útero de mi madre fue mi peor enemigo Primo, si yo he matado a mi madre ¿Sabes lo que te digo? ¿Sabes lo que te digo? No te puede doler porque no la has conocido El cáncer son nueve meses que he sufrido Eficancia Mister ego con la revancha El cáncer con eficacia A tu lado con esas cejas zapatero es una quimio pedazo Rapeo guapo para rindar sentencia Que sepas que su vida vale más que su herencia Yo, que su herencia Y otros se la fuman Y me hablas desde la experiencia Yo, no pasa nada, nena No sabes el papel de tu vida Ni venderlo por papelas Yo, ya hablo desde la experiencia Del que cada barra traslada una vivencia Yo, ya hablo desde la experiencia Del que sacó el puto oro de la mierda De la cuerda, brother Si la ropa patrocina Tú vistes mal de cojones ¿Entiendes, máquina? Los Charmandes no rolean con los Charizard Y que se la destruye a mi colega Y la repites Porque eso te mola Y en serio No es que sea tu fan Me la sé Porque era su compañero Última Porque era su compañero Después de cabrón La última perdida Con mi esterego ¿Eh, Dios? ¿Has visto, Neno? Solo los que no son famosos Hablando de dinero Bueno, aquí mejoró la Battle Pero sin más Sin más Tampoco la veo tan loca de momento Se podría ir a una réplica fácil Sí Se podría ir a una réplica fácil Vamos a ver si viene ahora el Battle de Locos ¡Vamos a ver si viene ahora el Battle de Locos ¡Vamos! ¡Vamos, López! ¡Vamos, López! ¡Vamos, López! ¡Vamos, López! ¡Vamos! ¡Vamos, López! ¡Vamos! ¡Vamos! Eres más malo que el SIDA, te lo digo, va a cagarme en tu vida. Sé que estás acostumbrado a la tarima, pero esto es un parque y no se repiten rimas. El Instarego viene y te da por culo, repito rimas, cae crudo. En 20 años faltaría más, tú las repites y no llevas ni uno. Yo le he repetido una rima en mi vida, y si es verdad, sacad un vídeo. Como vosotros querramos a eso cambiar los principios por los vicios. No pasa nada, mi pro, has visto que yo cambio los principios a underground. Fíjate si soy underground, que ha adoptado un gato y no me huya, dice Mau. Tengo las cosas claras, yo me clasifiqué dando la cara. Tú te vas a cruzar países por puestos que te regalas. Has visto Joder, tronco, nena, no pasa nada, tronco, soy el mejor de la entrega. Cuando tú subas a primera, como tenga que esperarte, me muero de la pena. Me muero de la pena, pues tal vez no seamos de primera. Pero vengo de Zaragoza, fiera, estamos en segunda y se llena la romana. Raúl es de la cantera, pero empezó en el Atleti. Le duela quien le duela. ¡Ah, ah, 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 ah! ¡El futbol de Llandinho! ¡Te lo explico, chicos! ¡Ronaldo es rápido, bien, pero quiere que a Llandinho! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Hostia! Yo creo que es réplica, ahí, ¿eh? Bien, aquí ya empieza la Battle a estar en el punto. Va encrechiendo la Battle, pero claro, no, de momento no es un batallón de locos ni mucho menos. Pero está divertida a partir de ahora. Del chaval podría ser, de Rodri podría ser. Pero yo preferiría votar una réplica ahora mismo, aunque entiendo que se la puede llevar el chaval. Esto es lo mismo de siempre, ¿no? Puede que me repita con el discurso, pero es importante que Mr. Ego baja a la calle, como es importante que bajen el resto de componentes de FMS España. La cuestión es que lo hace Mr. Ego y el resto no. Cosas que es muy loable por él, porque se da la posibilidad de que se den estas batallas, ¿sabes? De que hay un chaval que la gente no conozca y que, porque batalla contra Mr. Ego y da un buen rendimiento, la gente lo vea, lo descubran y a partir de ahí, pues bueno, digamos que Mr. Ego como tal no pierde nada por perder esta competencia o ganarla. Es que no le va a cambiar, no va a tener más eventos. Pero digamos que sí que tiene como ese, digamos, el tender es a mano, tiene ese featuring que hace con la gente de la calle, por así decirlo, ¿no? Si no hubiera bajado Mr. Ego, lo mismo esta batalla no la ven. Claro, es a lo que voy. Es a lo que voy. Tú imagínate si estuviera más normalizado que bajaran los blones, los scones, este, el de la moto, como pasa en Chile, con Torema, con el menor, con el base, con el acertijo, con el... Con todos, ¿sabes? Otra batalla que no me gustaría ser vosotros, chicos, ¿verdad? Lo quiero. Pavi, réplica. Tres, dos, uno. Dale, pa. No poníamos esas dos cosas. Díselo, díselo. Imagínate que Chuty bajara de normal a venidor. Hombre, por su pareja viene mucho a venidor. La cosa es que, claro, no viene a batallar. Tres, dos, uno. Tiene lavarse. Tres, dos, uno, cierto. Espero que tengáis lo que digo, porque hace rato que el Mr. ha perdido. Lo siento, Mera, pero hay veces que hay que asumir que el caché no es invertido. Miero, que el caché no es invertido. Eso dicía la Hander, que vino y perdió un filtro. No tengo registro 100% agua, he estado pendiente de un litro El Hander vino a Zaragoza y perdió en filtros Pero casualmente hablas con el que ganó el día que vino Yo que sé que día que ganaste, si eso lo supiera, menudo desastre Yo, porque tengo una disciplina, hacer dinero, cuidar mujeres, joder, una vida Te lo digo claro, compadre, no te sabes mi vida, no eres tan responsable No te sabes mi vida, y si la de Hander, a mí no me investigas pa' tirarme Y enséñame a sacarme el C1 en Moldavo No me gusta que me hablen en euskera, que esta sea la única palabra que te enteras Y si la clavas, y si la clavas, pues te la dan de regalo Yo no te enseño a hablar en Moldavo, mister, va justito con el castellano No pasa nada hermano, sustito con el castellano pa' no tener ni puta idea de pronunciar 4-0 arcano Vas a perder porque eres tú malo sobre todo Dice, puede ser, ¿no? Y si te vas a perder dice, puede ser 4-0 arcano Vas a perder porque eres tú malo sobre todo en el rap El castellano lo hablas bien, perder con un don nadie que tiempo verbal es Ha hecho el Rodri La del borracho, de vivir en el infierno, salir de discoteca y pluscuampar, ¡perfecto! No, no, no Manín, y tu novia está más suelta que esta rima Se la ha pelado, es que ya sabía que iba a perder Lo que ha dicho puede ser, ha dicho, bueno, ya, y encima con lo que me ha ido, digo, ya Ya la, tiro el triple, ¿eh? Pero sí, sí Ha ido de menos a más la batalla, ¿eh? Como que cada vez que daba una réplica iba a más la batalla, eso ha estado... Ha estado bien, ha empezado un poquito soporífera, como le gustaría al mister Ha empezado de cero y ha acabado en un 7 fácil Buena batalla Durazo, durazo, durazo ahí el Rodri, tu llave Vamos con otra, donde está el Rodri, que es un cabrón Ayuntamiento de Tudela Es tremendo Mira el buen rap, tira el buen track ¡Dios! Mañete 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 No sé nada, es que ya están muertos por dentro ¡Vale! Exactamente, hijo de puta Me describen como un rostro sin alma Como el de los asesinos en serie El día antes de perder la calma Donde no hay amor Habrá un niño hijo de puta que crezca con un arma Y si preguntas quién soy Soy el padre del hijo de puta que ha creado el karma El niño creció sin armas Las necesitaba y aprendió a formarlas El niño creció con armas Y sus padres no le enseñaron a usarlas Lleva una pipa en la guantera y la biblia al lado Está rezando porque sabe que ha pecado A pecado Porque se ha chivateado el cabrón del psicólogo No le enseñaron su padre Se lo enseñó su tío Cazado en Kósovo Y habló de asaltar chalés No de guerras Tu madre no traga pero vaya si es perra Es perra Mi madre es perra Y a la tuya la empotro Me cansé del psicólogo Me cobraba demasiado Ahora lo pago con vosotros Me curo los traumas El niño escribía en el fondo del aula Y ahora sus Paga contigo sus traumas Si pagas tus traumas en un parque Debería llevarte algo mejor con tus padres Y dejar de torrarme Que vengo a insultar No a escuchar que quiere suicidarte Eso ya lo sé Porque a la legua se te... Oye el outfit de Mario B Muy Morgan Freeman ¿No? Que quiere suicidarte Muy... Ey baby Hoy te voy a chingar ¿No? Muy belicoso ¿No? Se puso belico por ti Eso ya lo sé Porque a la legua se te ve Todos lo sabemos No va bien si quieres ser un dibujo en blanco y negro Qué cojones Qué cojones ha pasado con las últimas rimas bro O sea what the fuck Va bien réplica eh Yo sé que espero que no hay nada Réplica Réplica ¿Vale? Son tres ¿Vale? Hay empezado tú Ahora empiezas tú ¿Vale? DJ Suéltalo ¿Vale chavále제? Uh, 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 uh Aquí veo las cosas calentitas o qué AH Quiero fuego Hey, hey, yeah ¡Eh, eh, eh! ¡Te lo damos! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! Tiene menos ritmo que el bailecito de Carton Te echas más horas que en tu parto Tienes pinta de gorda graciosa Que se tatúa un personaje de Timbarto ¡Que lo dice cabrón! ¡Uno de gorda graciosa! ¡Que lo del rap sobre todo no le renta! ¡La réplica por nombre una mierda! ¡Le quito la vida normal y ahora la extra! ¡La extra! ¡Extra grande! ¡Extra retardada! No te rayes tus barras de relleno Compensan con creces mis trabadas ¡Pero no es obvio! ¡Y mi amor puede compensar tu odio! ¡Están sonando camionazos! ¡Cuentas muertos en el Capitolio! ¡Mi odio no la contrarresta a una guerra mundial! Vi al vecino a suicidarse y pensé ¡Mierda! ¡Ya no lo puedo matar! ¡Eh! ¡No lo puedes matar! ¡Eh! ¡Porque está muerto desde antes de estar! ¡He currado un McDonald's y puedo confirmar! ¡Que cabrón es más feo que freidoras por detrás! ¡Uh! ¡Uh! ¡Que cabrón es de rima! ¡Feo tú! ¡Que te desvirgaste con tu prima! ¡Sí! ¡Ya lo he dicho! ¡Cuando más familiar, más sea rima! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Te lo digo claro! ¡La tuya te contagió el SIDA! ¡Tú también te desvirgaste con tu prima! ¡La diferencia es que la tuya no quería! ¡No! ¡Del Rodri! ¡Jurado! ¡De verdad! ¡Y más que nunca! ¡No me gustaría ser vosotros en este momento! ¡Pero lo quiero en 3, 2, 1! ¡Vamos con Mr. Gopiro! ¡Vamos con Mr. Gopiro! Hay cositas en esta nacional, ¿eh? ¡Hay cosas! Ayuntamiento de Tudela ¡El Piro! ¡El Piro se da el Piro! ¡Estoy hasta la polla de estos raperitos! ¡Que dicen rapear en el traslick y comen doritos! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Como que ojo! ¡Échale ojitos! ¡Aaah! ¡Las cajas, chicos! ¿Es literal o no el tiro? ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Como se le da el tiro! ¡Vamos! ¡Tres, dos, uno, Piro! ¡Mister! ¡Mister! ¡Vamos a volver como en la Copa Pistoll! ¡Y la ropa de North Face es pa' gente que lleva pistoll! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tú por lo que veo simplemente eres un toy! ¡Ay! ¡Que le dio por ser rapero porque era medio b-boy! ¡Ah! ¡Medio b-boy, neno! ¡No pasa nada! ¡Es del Piro contra el Mr. Ego! ¡Guapo, eh! ¡Este puesto blanco no es nada nuevo! ¡Es que te he visto y a ver si te provoco efecto placebo! ¡Efecto placebo! ¡Escúchame, joder! ¡Apalancas, Mr. Ego! ¡Soy Leonidas y esto es Esparta! ¡Así que aparta! ¡Vaya voz que le han puesto! ¡Parece un cosplay de pito en garganta! ¡Bien! ¡Si Piro se pone serio te arrasa! ¡No! ¡Esto se ha puesto blanco mi bros! ¡Si el blanco la reparten por las casas! ¡Bien! ¡Bien! ¡Parece el Papá Noel en Sierra de Barra! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien regalitos para todas las mamas! ¡Bien! 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 Muy completo el Piro porque va a barra a barra, si os fijáis. O sea, como que le mete sentido a cada barra, ¿no? O algo como digas tú, relleno. Fíjate con el... Con la palabra que le dicen PISTÓN. Le dicen de una Mister... No sé qué tal esto es la copa PISTÓN, ¿sabes? Ya la usa y ya tiene sentido. Y luego a la siguiente como que va construyendo en la misma... Tal... O sea, barra a barra, tío. Luego que le ha dicho... Eh... El North Face para gente ya PISTÓN, ¿sabes? Porque... El va con North Face. O sea, es que como que todo es súper freestyle y es todo barra a barra. Para mí eso tiene muchísimo valor. El Mister Ego te lo hace muy fácil. Oh, shit. Así que tranqui. Lo mío reparten pollo y ninguno ha trabajado pa'l Kentucky. El Mister Ego viene en Ratatá, Mister Aron en un paki. Nadie confi... ¿Ves? O sea, es distinto la construcción. Porque el Mister Ego viene y Mister Aron en un paki. Es una de relleno total. En cambio el Piro no te mete ni una de relleno, tío. Es muy raro. ¿Eh? Es la piel azul. ¿Estás imitando un Marril? ¡Uuuhhh! ¡Eeey! ¡Que yo ya rapeo tranqui! ¡Tú eres un liverito de ranking! ¡Yo rapero de tra kilo! ¡Ooooooooh! ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! ¡Uらperos de sin hilo! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Ahhh! Muy bien, el piro, eh. Yo te dejo dormido, experto en Call of Duty. Lo digo por los tiros. Yo soy de barrio, no es tabique de obra, es de titanio. Aquí entran todas, primo. No pasa nada, voy a hacer samples de tus gemidos. Me follo a piro, has visto, mueres de hipotermia y yo jamás transpiro. Estarán filtros O sea, no hay veredicto Para mí pasan los dos, lo hacen los dos muy bien Si tuviera que ganar uno, para mí era piro, eh O sea, brutal lo del tiro, ¿no? Under Vista de Aroma, vamos a ver Muy buena la Battle, eh Muy, muy buena Preguntamiento de Tudela ¿Eh? Que no la pere, que no la pere ¡Vamos! 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 En tres, dos, uno, viejo Estarán dándole puré, balan de dos más Que no anden de más Con mis compadres, con un par de de hash Hold up, hijo de puta Voy a dejarles atrás Para demostrarles Que a veces menos, no siempre es más Estoy derrotando Tudela, sus velas Me la están chupando Por dos pelas Ellos locos Yo soy mi ester ladrón El que canta capela El puto amo de esta escuela Saca pela y yo canto al follone Porque pa' generar escuela hay que ponerle cojones Veo la vida viviendo dos opciones La primera es mala y la segunda pasa por preguntaciones Acciones que se buscan dentro de hoops Bacara estoy en la justa Soy el rapper que reajusta Ajuste de actitud Yo me siento John Cena Y ando con mis niggas que si tienen justas Y no acantan mi ley Focicetos de mierda que están en fifth day Esto es como follones Franco Cortes del DJ A un calcante de la Residencia Nuestra señora de gracia Yo soy García Yo siento nostalgia por lo que me hacía Fumar una maría que viaja hasta Francia Ando con Aarón Tengo la pausa de todo Yo soy el follone Pájaros en jaulas de oro Buscan un canto libre No me decanto Y caigo cantando freestyle libre Que Dios me libre Sin ver Buscando fe Haciendo droga como Splinter Ya no tengo ni fe A veces hay raperos que yo les snifé Pero cuando veo a sus madres grito Es mi fe Batiendo el foco en hierro duro Si me entiende hermano estoy fumando canelo duro Ya sabes de lo que hablo hermano Yo soy negro luto como follones Fumando negros puros Se me escapa porque es pinta Son unos matrapas, yo la capa de esta pista Si me escapa no me adaptan Yo sé lo que haría, me daron patadas De Esparta contra la policía Me esperaron Yo con los gorilas Me siento como Goku Super Saiyan Y otros con Goku Super Saiyan Los mando para allá Ryanair Con Vera que es mi manager Ayer yo me río porque me hice un trío Con él y tu hermana ayer Duro, duro Que bueno el Mr. Aron Como rapea el cabrón Es que rapea muy duro A ver que tal el Alec también, Arco Alec Arco Alec Que hace su arco Ayuntamiento de Tudela Estamos listos Andan aquí, gracias por la subregalada ¡Estaba Luis Chacarón! ¡No soy gol! ¡Tú, dos, tres, 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 dos, uno, vaquero! Vaquero, ¿lo entiendes? Yo soy el salvaje oeste Porque soy la conferencia en la que hay más gente fuerte Pero yo me clasifico a playoff Cueste lo que cueste Y ni me cuesta hacer cuatro coherentes Y van pasando lentamente por tu lado Y estás disfrutando de cómo adelanta gente Sabiendo que a esa meta tú no vas a llegar nunca Pero eso no rima con mente Así que por eso no me preocupo Qué putada que me hable de playoff El que en su primer patrón Se trabó No pasó de la fase de grupos Le pasó porque era de Valencia Y uno de los tres jurados resultó que es su grupo Y por eso ya no hay cupo Ante los raperitos les escupo ¡Ay! ¡Nuro! Ante los raperitos les escupo Nada, nada interesante Y nada renovada No nos miden con la misma vara Porque tú te excitas diciendo rimas Que a mí me parecen malas ¡Vale! No tiene más ¿Cómo vas a celebrar algo tan poquito contextual? La de la fase de grupos ¿Cómo Sara te ha podido llegar? ¿Qué te ha salido? Por sorteo estaba definido ya ¡No, no, no! Me has elegido tú, chaval Así que no me las vengas de preparar Subnormal Lo mío es freestylear Y si a mí no me gustan las tuyas Es que estas malas no serán ¡Au! Es la perspectiva, chaval Así que por eso te voy a dar un palo Si mi perspectiva es decir que tú eres malo Hitler para él era un salvador Te lo digo así de claro ¡No! Creo que ahora pinta mucho Hitler Supongo que tienes muchas cosas que decirme Que te he elegido Eres tan triste He visto tres opciones Y he cogido la más asequible Se llama ser inteligente Me celebra lentamente Porque es malo y es consciente Pero eso te honra como persona Pero no como oponente Mira Mi oponente siempre he sido yo mismo Te voy a ganar porque es mi vicio Me escogió por ser el más fácil Y hoy iba a ganar a todos Le faltó su ambición del principio Durísimo No lo ibas a ganar a todos Durísimo el arco, ¿eh? Porque te ganabas a ti Lo mío es un proceso Como lo de Hitler con la perspectiva Es tu culpa si no lo quieres asumir Muy bien Muy clean Estos son octavos Pues para mí gana el arco, tío Para mí gana el arco Para mí gana el arco Me la hagáis En tres, dos, uno Parmira del arco Parmira del arco, chavales Se dice jarco? Y yo, yo, hablas del arco Y yo del jarco Y tú me hablas de este jaco No parto tu cara, para vais todos por un Ranky, que no vale nada. Aprendí a ser feliz cuando no lo necesitaba. ¿Cómo? No necesitabas ser feliz. Entonces, ¿cómo aprendiste a estar así? ¿Puede un minuto? ¡Toda la grada! ¡Feliz! 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 Porque parto toda la grada y como te me pongas tonto, parto tu cara, para vais todos por un Ranky, que no vale nada. Aprendí a ser feliz cuando no lo necesitaba. No necesitabas ser feliz. Entonces, ¿cómo aprendiste a estar así? ¿O es que ya lo estabas y la perspectiva te hizo pensar que tenías que estar triste para sonreír? Pero no te lo digo a ti, porque no me oculto, ni me transformo con mis fris. Son mis temas los que nunca hablan por mí, porque no los canto, salvo que me hagan sonreír. ¿Cómo te vas a ocultar si tú no te ocultas nada? Si así se te ve por la noche y por las mañanas. Estés por donde pieza o estés por donde acabas. Si te metes en tu casa, te sales por las ventanas. Sí, sí, me salgo por las ventanas porque nunca ha sido tan falso de llamarme doble cara. Me quieren porque como soy y por eso me aman, porque no me oculto ni por tus noches ni mis mañanas. Qué tontería. No eres doble cara, pero tienes el doble que la mía. Y sin embargo, tienes la mitad para las cosas serias. Yo siempre pongo la otra mejilla. Pues no dejes de poner esa buena mejilla para alimentar a tu familia. Yo lloro mucho porque quien no llora no mama y quien mama no cría. Y quien mama no cría, lloras porque quien no llora no mama y quieres mamar. Esa es tu teoría. Pues entonces, estás afirmando lo que antes de mentías. Bueno, pues con esto finiquitamos el Miral One Rap. Ni tan mal, ¿eh? El evento. La nacional de Navarra. Patrocina al Ayuntamiento de Tudela. Dale like, comenta, suscríbete a Twitch, tirar el problema a la cara y en el siguiente vídeo. Pues ya, Pío, Rodrigo, ¿qué tal? Pat.